Que hace días que despiertas en otra pasión, también sé que hace días tus minutos son de otro reloj Oraré, porque quien te besa puede amarte más que yo Y seré una víctima feliz de verte en tu ilusión Y ojalá que nunca sientas lo que estoy sintiendo yo Siento que estoy en medio del mar y no aparece Dios Y siento este sol que me queme del alma y de noche llega un vacío que mata Y llueve sin parar y esta tormenta de desilusión le va congelando la última esperanza al corazón Y busco tu mano que venga a salvarme, mientras tú despiertas en otros lugares Bendigo tu olvido, bendigo tus pasos, que me contradigo, te odio y te amo Que Dios me perdone, porque siento odiarte y que me perdone si aún pienso en amarte Y que me comprendas si en una mirada te entregue mi vida y te deje mi alma Que hoy te amo Y ojalá que nunca sientas lo que estoy sintiendo yo Siento que estoy en medio del mar y no aparece Dios Y siento este sol que me queme del alma y de noche llega un vacío que mata Y llueve sin parar y esta tormenta de desilusión le va congelando la última esperanza al corazón Y busco tu mano que venga a salvarme, mientras tú despiertas en otros lugares Bendigo tu olvido, bendigo tus pasos, que me contradigo, te odio y te amo Que Dios me perdone, porque siento odiarte y que me perdone si aún pienso en amarte Y que me comprendas si en una mirada te entregue mi vida y te deje mi alma Que hoy te amo Muchas gracias Amigos de Chicago A los presentamos los temas de lo más reciente que hemos hecho con tu corazón Para todos los que nos vemos Te llamó, te doy y te amo En las nuevas instrucciones con la gráfica titulada Solamente tu y el pueblo Muchas gracias